Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me abres, bésame y ahógame Amarrame Cúrame Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Y transfórmame de poco a poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pídeme perdón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Y transfórmame en un ojo poco a poco Amarrame Cúrame 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 Y enfermame de poco a poco a poco Cúrame Cúrame Y transfórmame en un ojo poco a poco Amarrame Amarrame